La agrupación deportiva Alcorcón es un club profesional que milita actualmente en la segunda división de la Liga de Fútbol Profesional Española. Cuenta con una estructura de más de 20 equipos que compiten en las mejores divisiones del fútbol nacional y local, dirigidos por profesionales con una dilatada experiencia en grandes canteras del fútbol nacional e internacional y que bajo una contrastada metodología, tienen como objetivo la mejora individual de los jugadores y la comprensión del deporte que practican mientras siguen formándose como personas. En el Alcorcón ayudamos a los jugadores trabajando en todas las áreas que les rodean, tales como su condición física, sus estudios académicos o su nutrición, entre otras. Los programas del área internacional están diseñados para cubrir todas las necesidades que los chicos y chicas puedan tener, independientemente de su nivel, edad, sexo o idioma. Siempre tutelados las 24 horas del día en unas instalaciones de primer nivel. Siempre estaré agradecido al club por darme formación y por ayudarme a cumplir mis objetivos. He mejorado mucho como entrenador y como persona. Alcorcón es mi segundo hogar. Juntos formamos una gran familia. Estudio inglés en mi colegio y español para entender más el fútbol. La filosofía del club debería implantarse en cada lugar del mundo. Realizamos formaciones internas para que estemos actualizados y sigamos mejorando. Nos ayuden a cumplir nuestro sueño. En nuestra academia internacional tenemos programas, tanto aquí en casa como fuera, para jugadores, para técnicos, donde realizamos acciones como draft, como masterclass, cursos de entrenadores. En programas de año entero, meses o semanas. Siempre a la carta. El objetivo principal nuestro es cuidar el máximo detalle desde el primer día que llegan hasta el día que se llevan a sus países o cuando les visitamos nosotros. En el programa internacional realizamos visitas por la ciudad, visitas a los estadios, realizamos entrenamientos personales y sobre todo jugamos partidos amistosos y torneos internacionales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!